En nuestra región Caribe está ubicada la población de Arjona Bolívar. En el centro de nuestro municipio se encuentra la plaza principal. En ella está construido desde el año 1922 el Templo de Nuestra Señora de la Candelaria, declarado Monumento Nacional. Lo circunda gran parte del comercio local, la Casa Cural, el Comando de la Policía Nacional, la Sede del Consejo, la Personería y el Palacio Municipal. Arjona cuenta con varias calles pavimentadas en las que podemos mencionar la Calle del Coco, de La Palma, del Mercado, Central Colombia, Simón Bosa, 20 de Julio, la Juncal, Calle del Cementerio, del Nacimiento, Bellavista, Calle Girardot, San Roque y Calle Real. Arjona también tiene varios parques de recreación infantil, entre los que se encuentran el de la Plaza Principal, del Carito, Inmaculada Concepción, Nilsson Herrera, del Tanque, Cementerio, Soplaviento, entre otros. Nuestro municipio posee 15 instituciones educativas, que con su respectiva sede suman 28 establecimientos educativos para las enseñanzas de primaria y bachillerato. Estas son Privados como Liceo La Flores, Carolina Gamero Pérez, Instituto Bolivariano y Liceo Paternina.